Vamos a grabar de mascote este ejercicio, nosotros tenemos definido nuestro NAT estático, recuerden, en este lado, vamos a hacer un NAT con sobrecarga en este otro equipo. Esto quiere decir que nosotros tendríamos nuestro inside y nuestro outside de este lado, tendríamos que tener, en este caso va a ser un NAT dinámico por un pool, un pool de direcciones públicas. Vamos a definir este pool, vamos a definirlo como un pleca 29, este sería el pool público y las direcciones que se estarían traduciendo, en este caso, serían las de este PC. Vamos a poner al menos 3 para hacer algunas pruebas. Vamos a cambiarle la dirección IP, acá le vamos a poner la 4, acá nosotros vamos a ponerle la 5. Y vamos a comenzar a definir nuestro pool. Vamos a definir nuestras entradas y salidas de NAT, IP NAT inside, IP NAT outside. Y vamos a definir nuestras reglas de NAT, para esto, nosotros tenemos que tener en cuenta que IP NAT hay unas opciones, en este caso, vamos a seleccionar la opción pool, un nombre, le vamos a poner LAN UTECH, por decir algo. Vamos a seleccionar la opción pool, vamos a seleccionar la opción pool, vamos a seleccionar la opción pool, y donde va a terminar el pool. En este caso va a terminar acá, tenemos que definir una máscara, NETMAX. Y vamos a seleccionar la opción pool, y vamos a seleccionar la opción pool, y vamos a definir 2, 29, 2, 48. Le faltó la letra S acá, ahí está. Una vez hecho eso, nosotros tenemos ya, parte de lo que necesitamos. Ahora, para la red, en este caso Nuestra red es la 0.0 Debemos de crear una ACL Y esa ACL debe de estar apuntando a la red Y qué es lo que va a realizar con esa ACL en esa red AccessLead1, en este caso, permite Ahora, vamos a definir La 1.92, 1.68, 0.0 Tenemos que especificar su wheelcar En donde terminaría siendo de este tipo Recuerden que el wheelcar es una técnica donde nosotros Invertimos, por así decirlo, la máscara Hay otro video donde se explica un poco más sobre La wheelcar Si tienen dudas Vean ese video O consulten en clase Una vez definido El wheelcar o la ACL En sí Nosotros vamos a decir IP NAT En este caso, vamos a decir INSIGHT SOULS LIST 1 El nombre sería LAN UTECH Bien, me faltó la T IP NAT IP NAT INSIGHT SOULS LIST 1 LANGUTECH Me hace falta un parámetro A PULL Y en este caso LAN UTECH OVERLOT Porque va a ser un ADD con sobrecarga Ahora Tenemos que recordar Que esa ACL Para que esto funcione Tiene que estar asignada en la En la fase Ethernet IP ACCESS Y IP ACCESS GROUP 1 INSIGHT Ahora Veámoslo Voy a hacer un sumario De los comandos Que se ha utilizado Y se los voy a tratar De dejar en pantalla Lo voy a poner Bueno Acá tengo este Para no estar Arreglando Lo que voy a hacer Es que Lo voy a modificar acá Con los parámetros Que ya puse Acá Bueno Primero Modifiquemoslo acá En este caso Yo definí Que era LAN UTECH Ese LAN UTECH Tendría que estar Definido acá Y Tendríamos que tener Hasta las 6 Con 248 Acá Y La dirección Tendría que ser 192 168 En este caso El WICAN Cambiar De esta manera Y entonces Esto sería Lo único necesario O Lo que hemos configurado En nuestro equipo Esto está configurado En este router Si yo vengo Y observo Yo IP NAT Translación No hay nada Porque no se ha mandado Ningún paquete Pero Cuando yo comience Consumir Tráfico De acá Tengo que Quitar El NAT De este lado Ya con eso Tendríamos que tener Comunicación Cuando Ya un equipo Viene NATEando Y No No se ha configurado De manera Correcta En este caso El NAT Está de este lado El inconveniente Es de que No No van a poder Alcanzar Sus destinos Yo tendría que También quitar Acá Interface FAST No IP NAT Inside Interface Serial No IP NAT Outside Y Ya esto Nosotros no nos tendría Que dar problema Ustedes observan Ya ahí Da ese destino Suceful Si yo vengo Y observo Que está ejecutando El NAT Ya Ya Ustedes ven Acá Si lo está Haciendo Vamos a Hacer Otras configuraciones Para que vean Si esto es útil Yo voy a acceder Acá Por la dirección IP A servidor web Ah no En este caso Ya no está NATE Yo tendría que Ponerla 10 10 10 0 0 2 Si lo está Haciendo Lo podría hacer Por JCNET Punto Net Ahí está Eh Puedo mandar Mensajes ICMP Podría decir Ahí está Recuerden De que hoy Esta red Es la que se está Protegiendo Quiere decir De que El otro lado Lo hemos dejado Abandonado Si yo pongo Yo IP NAT Yo puedo ver De que las públicas En este caso La 9 Aunque tengo más públicas Solo se está utilizando La 999 Y puedo estar Identificando De que me detecta Los puertos A los cuales Se está conectando El tráfico Tanto puertos Orígenes Aleatorios Como puertos Destinos En este caso DNS Y así Sucesivamente Esto es todo Con lo que Corresponde Al NAT Eh Dinámico